En el barrio de Chicago se entregaron alarmas y se juramentaron a tres juntas de seguridad ciudadana. El alcalde de la ciudad anunció la ejecución del asfaltado en la prolongación Sela. El barrio de Chicago cuenta con tres nuevas juntas vecinales de seguridad ciudadana para continuar su lucha contra la delincuencia. La Municipalidad Provincial de Trujillo juramentó a los comités de los sectores prolongación Sela, Pasaje Aldave y sector Vistabella, quienes además recibieron tres alarmas que se instalarán en puntos estratégicos. A pedido de los moradores, el alcalde Provincial César Acuña Peralta, junto a sus funcionarios y vecinos del sector, realizaron un breve recorrido inspeccionando de cerca algunas zonas que requieren de un mejoramiento urbano. Uno de los requerimientos de los pobladores fue la canalización definitiva de este conducto de aguas servidas colapsado hace varios años en el Pasaje Aldave. Sobre la paralización del proyecto de asfaltado de la prolongación Sela, El alcalde Provincial indicó que empezarán con la elaboración del expediente técnico para que la pista se ejecute a inicios del próximo año. Y veo que hay una parte de la de Sela que falta hacer su pista. Vamos a hacer el proyecto, vamos a aprobarlo para 2011. Y lo más importante creo que aparte de la avenida hay otras necesidades. A partir de la siguiente semana debo estar recorriendo los 60 territorios para hablar con la población, identificar las problemáticas y definir las obras que se van a hacer en los siguientes cuatro años, porque creo que es la única forma de que Trujillo crezca. También se dispuso que la zona cuente con un mayor número de agentes de seguridad ciudadana y que el Segat continúe de forma permanente con el recojo de basura y sembrado de áreas verdes.